Pon todo en las manos de Dios y recibe sus bendiciones. Amado Dios, en este día me acerco a Ti y hoy más que nunca mi corazón se engrandece de bondad y fortaleza, porque me siento muy feliz por Tu amor, por Tu paz, por Tu presencia y por Tus bendiciones. Gracias, Señor, porque en este nuevo día puedo sentir que el cielo se abre para mí y para mi familia, que Tú estás a nuestro lado y que serás concediéndonos el valor y la sabiduría que necesitamos para salir adelante. Quiero comenzar todos los días de mi vida con fortaleza y con la certeza de que Tu poder y misericordia vienen sobre mí y recibo con gozo y gratitud esta bendición. Confío plenamente en Tu inmensa bondad y que nunca me abandonas, y menos cuando la tristeza quiere envolverme en sus sombras desalentadoras. Hoy puedo y quiero decir confiado, no me rendiré porque sé que Tú, mi Señor, estás conmigo. Aunque no pueda verte y a veces hasta ni pueda sentirte, sé que estás allí, sé que me cuidas. Derrama Tus bendiciones sobre mí y ayúdame a afrontar toda situación complicada o dolorosa. Aunque hayan mil y un conflictos a mi alrededor, Tú eres capaz de darme la paz si en Ti confío, porque me tienes un inmenso cariño que sobrepasa todo sentido. Dame, Señor mío, un poco de Tu fuerza para sentirme seguro en mi caminar y poder ser también calma y paz para los míos. Me escudo en Tu palabra que bendice y sana, declarando que eres mi Señor, entregándote por completo mi vida, mi familia, mi trabajo, mis pertenencias y todo mi ser. Para estar bajo la sombra de Tus alas y de acuerdo con Tu palabra y promesas, declaro que seré libre de todo engaño y trampa del enemigo, que seré libre de toda persona y actividad que me quita el tiempo, que me frena en el propósito para el cual me has hecho nacer. Abro en el nombre de Jesús las puertas de las mejores oportunidades y conexiones en todas las áreas de mi vida. Decreto que todo lo que estuvo frenado hasta ahora será desatado y liberado para manifestarse. Cancelo en el nombre de Jesús todo pensamiento negativo, mediocre, pecaminoso y de temor. Establezco que mi mente estará libre, limpia y con una frecreciente y fuerte. Ato la enfermedad en el nombre de Jesús y todo problema de salud en mi cuerpo físico. Le ordeno a mi cuerpo que funcione según la salud y la sanidad que Dios estableció en su perfecto plan. Con la preciosa sangre de Jesús, purifica también nuestras lenguas para que salgan solo palabras de vida, bendición, éxito, salud y prosperidad. Cierro la puerta a la mediocridad, a la maldición y a la ignorancia para recibir por completo la sabiduría de lo alto y la excelencia de tu reino. Establezco que seré alguien que mueve montañas y saltaré de cima en cima, alcanzando los sueños de mi corazón. Proclamo que los ángeles de Dios estarán a disposición mía y de mi familia para protegernos de todo accidente, contratiempo, pérdida, estafa, robo y opresión en la mente y corazón. Abre las puertas de los cielos y llénanos de bendiciones. Envía a tus ángeles y arcángeles para que nos guarden y nos den la fortaleza y energía que necesitamos. Haz que nuestros caminos estén libres de obstáculos. Guía nuestros pasos para que todo sea más fácil y nada dificulte nuestro diario caminar. Ayúdanos a superar y vencer todas las dificultades. Limpia, purifica y abre nuestros caminos para que estén despejados de todo impedimento y podamos alcanzar la estabilidad, el éxito y el triunfo en nuestros trabajos, labores y ocupaciones. Maestro Jesús, Tú eres mi Salvador, mi Señor, Tú eres mi bien y mi dulce Redentor y te acepto como tal en todos los aspectos de mi vida. Quiero ser mejor, dame tu auxilio para conseguirlo. Perdona mis fallos, mis ofensas, mis distanciamientos y encamíname para que nunca más me aleje de Ti. Líbranos de la angustia, la soledad y la tristeza y haz que el amor esté siempre presente en nuestras vidas, en nuestros sentimientos, en nuestras relaciones y acciones y nos ayude a conseguir la plenitud y la dicha. A continuación, cierra tus ojos y realiza tu petición con mucha fe mientras nos despedimos de nuestro Padre Todopoderoso. Amado Dios, saca todo mal pensamiento de mi mente y enséñame a seguir y a aplicar día a día Tu palabra para que mis sentimientos y mis obras sean buenas y huya de todo lo que no es digno ni grato ante Tus ojos. Jesús, permite que mi vida a través de mis actos sea una oración continua de alabanza a Ti, que eres mi buen Señor, mi bien y mi dulce Redentor. Hoy te pido para los míos alegría y felicidad. Concédenos esa paz que tanta falta nos hace. Regálanos paciencia y prudencia, claridad y entendimiento. Llena nuestro hogar de amor, de abundancia y bienestar y concédenos que después de cualquier oscuridad o dificultad tengamos un amanecer radiante. Gracias por mi hogar, por la salud, por el bienestar que me concedes, por los alimentos que llegan a mi mesa, por el pan de vida que nunca falta y por el agua de bendición y de renuevo para nuestro espíritu. Jesús, abro mi mente, mi entender, mi inteligencia para que Tú penetres en ella y me sanes. Me liberes, me alivies de recuerdos, traumas y complejos. Me libres de mis vicios, corrijas mis pensamientos, mi lenguaje, mi forma de ver y entender la vida y sus implicaciones para entenderla y comprenderla como Tú quieras que yo la entienda. Te suplico que mires nuestros anhelos, nuestras motivaciones, nuestras necesidades y que seas Tú tomando nuestra mano y ayudándonos a avanzar por el camino más conveniente a nuestros propósitos. Por favor, danos la fe y la fuerza para romper toda cadena de tristeza, de enfermedad, de ansiedad o de necesidad. Te pido también por aquellas personas que reciben este nuevo día en medio de una aflicción o alguna angustia, especialmente por mis seres queridos. Por favor, derrama Tu luz y Tu amor sobre el mundo, y permite que siempre florezca la ilusión, la justicia y la felicidad. Amado Dios, gracias por escuchar mi oración y por obrar a mi favor. Tus planes son perfectos y Tú conoces aquello que es más conveniente para mí. Por eso, hoy me entrego a Ti con toda confianza y te pido que se haga Tu voluntad en este y en todos los días de mi vida, porque sólo bajo Tu compañía podré vivir con alegría, bendición y prosperidad. En el nombre de Jesús. Amén.